La preocupación es la construcción del mercado de Huancho. Ahorita nosotros estamos en la etapa de realce, queremos realzar nuestro mercado. ¿Para qué? Para que realmente nuestros clientes que vivan, vuelvan a nuestro mercado. Y tal es el motivo de que nosotros estamos ofertando, en todos los comités hay una oferta. Si van al comité de huevos, van a encontrar los huevos a 5.50. Van al comité de frutas, también está en oferta la naranja tangelo a 3 soles del kilo, la mandarina sin pepa a 3 soles del kilo y así sucesivamente. En comité de papas, en todos, en este caso en comité de ferretería, también está rematándose las palas tramontina original a 19 soles al público. ¿Solo el ama de casa tiene que exigir su descuento o su oferta? Sí, sí. Entonces estamos así señorita. Y de verdad eso es con fines de que nosotros realmente podamos recuperar a nuestros clientes perdidos y así de esa forma pues realzar nuestro mercado y exigir la construcción del nuevo mercado de huevos. ¿Qué conversaciones con el alcalde hasta el momento? Bueno, hemos dialogado la última vez con el señor alcalde, con toda la voluntad de hacer el mercado, pero sin embargo estamos en esto de la licitación, de que se va a lanzar prontamente. ¿Se habría pedido las firmas, creo, para que aprueben esto? ¿Se ha dado ya, no? ¿Cierto? Bueno, hay un libro de actas, sí. Hay un libro de actas firmado por los compañeros. Es ciertamente donde hacemos nuestros pedidos por el espacio, la forma de la construcción y todo eso, sí. Entonces todavía no hay nada, digamos, dicho para la construcción. Bueno, había, creo, algo, una empresa, algo por así, ¿no? Pero también hay que ver, hay que analizar estas cosas, porque ciertamente algunas empresas pueden venir, muchos a querer construir el mercado, ¿no? Pero sin embargo, tal vez no tienen el dinero correspondiente para hacer este mercado, ¿no? Todas esas cosas también nosotros tenemos que analizar, ver y evaluar. Pero necesitan un mercado para poder estar más cómodo. Sí, necesitamos, Anita, sí, necesitamos.